Mañana cuando muera solo van a encontrar A una tumba fría y un cajón de madera Rodeados de tristeza, de llanto y mucho más Hoy cuando necesito a alguien que me comprenda Se fueron los que un día me dieron su amistad Cambiando por dinero la fama y la riqueza A este amigo hermano y un rico de verdad Hay pobres que disfrutan la riqueza que tienen Y ricos que se mueren tan pobres de verdad Lo que vale en la vida no es fama ni el dinero Vales por lo que tienes también por lo que da Tal vez hoy nada tenga y mañana tenga todo Tenerlo todo siempre no es más que vanidad No hay que olvidar a nadie que el mundo da mil vueltas Tal vez hoy tenga mucho y mañana nos haga Al cielo doy las gracias por vivir esta vida Con un corazón grande y muy lleno de humildad Son pocos los que tienen un corazón sincero Brindan su mano amiga y son ricos de verdad Hay pobres que disfrutan la riqueza que tienen Y ricos que se mueren tan pobres de verdad Lo que vale en la vida no es fama ni el dinero Vales por lo que tienes también por lo que da Lo que vale en la vida no es fama ni el dinero Vales por lo que tienes también por lo que da ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.